Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo, en el día de hoy tenemos de nuevo 3 mapitas del creativo, ahora mismo nos encontramos con un escape room, vamos a ver, holo, eso parecía como, el segundo nivel estaba muy guapo, bueno, vamos poco a poco y así vamos viéndolo todo, no tenemos mirador, por lo tanto subimos por aquí, nos encontramos con un primer mapa que es un gym, pero, holo, casi me quedo fuera, holo, que guapo tío, no, ha puesto, no, No, son cintas de correr, son, mira, son cintas de correr tío, tenemos por aquí un sofá de estos, tenemos por aquí estorillas de esas, tenemos una bola, tenemos, wow, está bastante guapo, pero claro, al ser escape room lo que tenemos que hacer es escapar, por lo tanto, no sé si es por aquí, vale, será por aquí, sí, nos lleva arriba, holo, y a la parte de arriba del gimnasio tenemos un comedor, No, no, no te creo, vale, pero, ¿cómo se pasa el mapa? O sea, es un escape room, pero, tenemos, tenemos que ver dónde es, gente, ayudarme, será, será por aquí, no, bro, bro, Gente, ¿cómo podemos salir? ¿Cómo podemos salir, tío? Madre mía, menudo escape room, gente, os dejo el código por aquí por si queréis jugar al escape room, recordaros, estoy aquí muy, muy concentrado porque queremos pasarnoslo y no sabemos cómo, Por ahí hay unas espalderas para subir, tío, las habéis visto, pero tío, no entiendo, espérate, habrá que tirarse bajo ¡Ah! Hay que tirarse bajo, hola, había que tirarse bajo, no me lo puedo creer, hola, tío, el escape room este, el primero, estaba muy guapo, hermano, había que meterse para abajo en vez de para arriba, menudo soy iluminado, chaval Está muy chulo, eh, acordaros, estamos en un concurso, muchachos, el primer mapa este es escape room y luego también veremos otro tipo de mapas bastante chulos, acordaros que tenemos que hacer votaciones para ver cuál nos gusta más Vale, ¿esto qué es, tío? Esto es como una feria, ¿no? Vale, vale, todos van por allá, entonces me imagino que a lo mejor se lo saben No sabéis una, no sabéis nada, tío, no es por aquí, iluminaos El escape room este está bastante complicado, eh, vamos a ir subiendo, voy a subir por aquí Vale Vale ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Por dónde es, guacho? ¿Por dónde es, guacho? No lo entiendo, tío Está muy guapo estos mapas, lastimosamente, como cuando lo jugamos por primera vez, la gente ya sabe por dónde es Oh, espera, espera, es por ahí Es por aquí Es por aquí cien por cien Es por aquí cien por cien Allá arriba no hay nada, ¿no? ¡Ah! Es por ahí Hay un trampolín ahí Vale, es por aquí, es por aquí, es por aquí ¡Ja, ja, ja! Es por aquí, gente Es por aquí, iluminaos Mira, hay un escondido ahí Mira, 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 mira Es aquí ¡Ja, ja, ja! Vale, pues nos hemos pasado al segundo ¡Holo! Hay uno por delante No me lo puedo creer Espera ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! No me digas que es por aquí, bro No me digas que he subido de una, tío A ver A ver Eso es el tres Pero, 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 ¿por dónde es? Será ahí arriba, será ahí arriba Será arriba en el cubo, tío Mejor lo que quieras que es aquí ¡Toma! ¡Vamos! Se ha adivinado dónde era Está bastante guapo el escape room, eh Está curioso El Tito San va a tope Nos lo hemos pasado Por lo tanto Nos vamos a por el segundo mapita No tengo ni idea Muchachos, aquí estamos en el segundo mapa Se llama el ping pong Me acuerdo de este mapa Porque una vez lo jugamos en directo Y no fui capaz de pasármelo Vamos a ver si en el día de hoy Somos capaces Y echarle un vistazo Porque si os mola muchísimo Luego también tenéis que botar el mapita Acordaros En este concurso El ganador se lleva 5000 gemas Y el que pierde Bueno, el que queda segundo Se lleva Se lleva 1000 gemas Y el tercero Pues obviamente No se lleva nada Lo que más me gusta de este mapa Que no sé si os habéis dado cuenta Es que el tío de la izquierda Le han dado un pelotazo En toda la cara Míralo Le han dado un pelotazo En toda la cara Y le han puesto Menos 500 puntos Y donde se me enganchaba a mí Bueno, ahora lo vemos Gente Tío, por aquí puedo llegar yo Y si me tiro Creo que como no tengo checkpoint Vale He avanzado antes Vale, vamos a pillar esto Muchachos Y nos vamos para allá de una Va A ver Tío, pero si no cuadra No cuadra Bro Bro, que no cuadra Madre del amor hermoso Madre del amor Ahora Me cago en tu mierda Hostia Para una vez que cuadra en mi vida Tío Y me caigo pa'lante hermano Para una vez que cuadra Tío Y me caigo pa'lante Bro Esto es increíble Tío Esto es de locos Bro Me... Ojo No Joder Casi me rompo el brazo Tío Me cago en la mierda Qué rabia Bro Pero si no cuadra Tío Esto es increíble Hermano Yo me voy a cagar en el mapa este Tío De verdad Hermano Y cuando va a cuadrar Yo no estoy Joder Tío Joder Bro Dime que cuadra De nuevo Odio este mapa Tío Odio este mapa Con todas Mis fuerzas He sido el único Tío No me lo puedo creer Odio este mapa No Odio este mapa Con todas Mis fuerzas Y con todo Mi alma Tío Oh Let's go Oh Let's go Vale Vamos Ahora sí Tío Después de 7000 años Bro Vale Ok Para arriba Vale Vamos subiendo Ojo Amor Muchísimas Guau 17 meses Suscrita al canal Muchísimas gracias Pero ¿Por dónde tengo que ir? Es que no lo sé Bro Tío Yo por Ah Que es por aquí Yo dando la vuelta Tío Yo dando la vuelta A todo el pueblo Hermano Esto es increíble Tío Yo dando la vuelta Por la derecha Y era por aquí Por la izquierda Tío Que lamentable De verdad Joder Pesao No voy a pasarme Este ping pong Gente Joder Joder ¿Cuál es la región? Estamos en Europa Joder Hermano Hermano Eh 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 Vale Ah Ah Me va a dar algo Tío Esos gritos Del Samu Son de dolor Por favor No Pero Tío ¿Pero quieres dejar de tirarme para abajo? Idiota Vale 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 Toma Ahora sí Let's go Tío Oh Por la cabeza del vato Vale Uy manzano Dime por dónde es Que aquí me quedo yo enganchado Dime Pero Pero manzano ¿Cómo piensas llegar ahí? Bro Pero manzano ¿Cómo ¿Cómo piensas que voy a llegar ahí? Tío ¿Qué va? El manzano casi llega Tío Va Tira Uy Ah Olo Espera Pero Tío Tío Bro Es imposible No se puede Bro Manzano me has engañado Tío Tú me has dicho Que se podía pasar Y no se puede Tío Oye Y si sube alguien Y subo un su ¡Ah! ¡Ah! Uy Es que el manzano subió también A la Virgen Santísima No Dime que hay checkpoint Dime que hay checkpoint Si no hay checkpoint ahí arriba Me salgo de la partida Te lo juro, eh Si no hay checkpoint ahí arriba Hermano Me da algo, tío Oh, qué buena Qué buena Pa ¿Vale? ¿Vale? ¡No! Pero manzano Eres muy tonto, tío Eres muy tonto, tío Nos hemos hecho body Y nos hemos tirado los dos Como iluminados, hermano Por el amor de Dios, tío Ah, vale Manzano No la podemos liar así, eh No me lo puedo creer Pues se ha acabado el tiempo, gente Nos hemos quedado en medio, mapa Nos vamos a por el último A ver si nos encontramos Una cosa bastante espectacular Muchachos, estamos en el último mapa Es una scooter Es una skin de dentro del juego Creo que este estaba increíble Vamos a ver A echarle un vistazo El tío dice Que es de la temporada de Pac-Man Una skin de la temporada de Pac-Man Oh, es verdad Es la scooter esta Que estaba en la temporada, tío Es una auténtica locura Yo no sé vosotros qué pensáis Pero este mapa Es una locura Vamos a ver Vamos a tirar para arriba Mirad eso, tío Es una barbaridad Vamos a ver ahora sí Qué tan complicado es pasarse el mapa Porque guapo está un rato Y probablemente sea El más guapo de los tres Pero eso sí Acordaros que en las votaciones También tenéis que tener en cuenta La dificultad del mapa Por lo tanto Por ejemplo El de ping-pong No hemos conseguido pasárnoslo Y está más o menos asequible Pero este mapa Si no es tan difícil Puede ser Puede ser que gane El del ping-pong Sin ningún problema Si este nos lo pasamos A la primera Por lo tanto Vamos a ver Qué tan complicado que es Vale Creo que es por aquí Voy al primero Ahora mismo voy Vale Perfecto Oh No, 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 no No, no, no Vale Tío, de verdad Has puesto estos cubos, hermano Pero cómo piensas Que voy a pasar Por esos cubos, brother Madre mía Qué le pasa a Lucas En el día de hoy, bro A ver No, es muy difícil, gente No lo entiendo, tío Lo ha puesto muy pequeño En serio No hay checkpoint arriba, hermano Pero si sí que había checkpoint, ¿no? Pero ya Samu empieza Pero si Si he empezado ya A ver A ver Ah Sin ninguna duda Es difícil el mapa, eh Yo pensaba que sería Más fácil Y podía ganar El del ping-pong Pero visto lo visto El del ping-pong Lo va a tener muy difícil ¿Es por aquí? No me digas que es por aquí, bro No me digas que es por aquí, chaval Oh, oh, ah Es por ahí dentro, tío Qué locura Es complicadísimo La verdad que sí Vale Creo que es por aquí Ahora hay que esquivar el palo este Vale No Ah, pero si estoy volviendo para atrás No lo entiendo, tío ¿He vuelto para atrás, gente? ¿O me ha dado la sensación a mí? A ver Tío Es por aquí Ahora sí Vale Estamos ya Oh No, tío Es que esta parte es muy difícil, tío Vosotros no sé qué pensáis, loco Pero es muy complicado Ojo Uy Ah Joder Es súper difícil, tío Oh Ah Oh, lo Podía venir por aquí No lo entiendo Podía venir por aquí Apártate, iluminado Oh 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 Soy buenísimo Soy buenísimo, pa Vale Vale, sube Oh Oh Es por aquí Es por aquí No lo sé No lo sé No lo sé Pero lo intento No lo sé Pero lo intento Ah Ah No, tío ¿Pero qué está pasando? Ah Me puede tirar de todo Samuel, bug de volar Que haga el bug de Hola Con el bug Espérate Es Creo que no es por aquí Creo que es por la derecha, tío Menudo iluminado No No, bro Pero vosotros estáis haciendo el truco ese de volar o algo o qué En los círculos esos Ah Oh Qué buena ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Es por aquí Ah No, soy el mejor Ah Estamos en el manillar de la moto, tío Nah, la skin esta está increíble Oh Antonio ¿Cómo te la he liado, chaval? A ver Pero va Bájate Vale Vale Hay que ir allá Ulo Dime que hay checkpoint Por el amor de Dios Jesucristo Todo poderoso Librado desde todo mal No hay checkpoint Bueno, a ver Checkpoint hay aquí Oh Qué buena Nah Soy buenísimo Pa Me voy a pasar el mapa Me voy a pasar el mapa Me voy a pasar ¿Qué ha pasado? No entiendo por qué se me ha tumbado, eh Me dicen por ahí el código Pero si lo tenéis en pantalla Iluminado Hay que coger Oh Qué buena No me lo puedo creer ¿Cómo? ¿Cómo paso ahora? ¿Qué? ¿Qué? No tengo que coger ese trampolín ¿Qué tengo que hacer, gente? Creo que estoy ya prácticamente En el final del mapa Más o menos No, tío Vale Ah No, tío No, tío Tírate, tírate, tírate La verdad que el mapa está increíble Está guapísimo Pero es muy difícil, tío Métete en el agujero ¿Qué agujero? ¿Qué agujero? ¿Qué agujero? Es en el agujero de los cañones ¿Qué? Y ahí dentro está la meta No me lo puedo creer Bueno, muchachos Luego ya estaremos para investigarlo De momento Nos vamos a por las votaciones De estos tres magníficos mapas Vamos para allá Y a ver quién se lleva los premios Por ahí está decidido, Samu Pues nada Vamos a ver si está decidido Y efectivamente Tenemos la moto Ojo Tan decidido no está Porque de normal Cuando está decidido Es porque tiene un 80% Pero tiene un 67% El Escape Room Tiene un 33% Por lo tanto Sí La moto es la ganadora Y el segundo lugar Se lo damos al Escape Room Nos metemos En el mapa De la moto Lo probamos A ver si es verdad Que estaba dentro del agujero Lo que es la meta Y ahí dentro Os diré quiénes son Los ganadores De esos premios ¿Vale? Porque se da premio El primero Y el segundo Vamos para allá Me dicen Samu El truco ese de volar Como hizo Lealo en su mapa Oye ¿Se puede hacer en este mapa? Claro Como tiene las ruedas esas A ver Es un mapa increíble No me gustaría hacer ese truco Pero si vosotros Joder Bro Si vosotros me decís Que se puede hacer Pues sería interesante Tío Es que hay mucha gente Y no me dejan llegar Hermano Hay mucha peña Y no me dejan llegar Ay dios Este mapa es un error Haciéndolo de 32 personas No sé vosotros ¿Qué pensáis? Pon las votaciones Pero si ya hemos hecho Lo de las votaciones Ah Lo que tengo que decir Es quiénes son los ganadores A ver Lo de la rueda Claro Lo de la rueda Era aquí ¿no? Ah Era al revés Vale Entonces era así Ostras ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y había que entrar por aquí ¿no? ¿Habéis visto el truco gente? Me ha salido tío Solo hay que entrar y ya está Pero claro Entra tú ahí hermano Entra tú ahí chaval ¡Oh! ¡Oh! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Uy! 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 ¿Quién me lleva fuera? ¿Quién me lleva fuera? ¿Vamos? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Bro! ¡Bro! ¡Sal! 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 ¡Bro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Toma! ¡Let's go! Pues hemos clasificado Muchachos No sé vosotros ¿Qué pensáis por ahí Por el vídeo? Dejarme en comentarios Si debería de haber ganado Si debería de haber ganado este mapa O no A ver Sinceramente Yo creo que es el mejor de todos Pero claro Le hemos encontrado el bug este De la rueda Entonces la gente clasifica Muy rápido Pero sin ninguna duda Me parece un mapa espléndido Dejarme por comentarios Si vosotros pensáis Que debería de haberse llevado Las 5.000 gemas Que por cierto Para terminar Os digo Quienes son los ganadores El que se ha llevado las 5.000 gemas El muchacho se llama SoyDerek45 Por lo tanto Enhorabuena Y luego tenemos El segundo ganador Que es el del Escape Room Que se llama Subars Barra baja Por lo tanto Aquí me despido Y un fuerte abrazo Para todos muchachos Hasta luego Chao chao